Música Hola, gracias por acompañarme en un nuevo video Les muestro los nuevos productos que me estuvieron llegando de la compañía Bob Pretty Store Y comenzamos con esta cajita que nos servirá para guardar nuestros pinceles y así protegerlos Está muy hermosa este plástico pero está muy resistente Y este es un porta esmalte para que nosotros cuando nos estemos haciendo la manicura Podamos poner ahí nuestros esmaltes y así no hacer manchazón en nuestra mesa O estar ahí cuidando que no se nos den vuelta nuestros esmaltes porque aquí quedan muy bien asegurados Además estuve recibiendo esta plaquita que va justo para estos días que es de navidad Es la Christmas S004 Algo más que estuve recibiendo es este poli extensión gel Que nos servirá para hacer nuestras extensiones de uñas Ya ven que a veces se nos parten nuestras uñas pues esta es la solución Podemos hacernos nuestras uñitas para mientras viene la nueva Podemos elegir muchos colores pero yo quise elegir este que es el transparente Vean también esta chulada que me estuvo llegando que es una mini lámpara de 24 watts Es UV y LED Saben que la pueden encontrar en la tienda en dos colores en este rosadito como vieja que le llaman Y también en color blanco Me encanta lo práctico que es Y el color está hermosísimo me enamoro Con esta lamparita podrán curar sus esmaltes en gel semi permanente Muy bien la secará porque es de 24 watts Y lo que me encanta es que es bien manualita y muy fácil de usar Trae su botón de apagado y encendido y muy fácil la podemos usar Y como ya es costumbre Los pinceles no pueden faltar en un haul Así que estuve encargando estos tres Que al parecer van a estar muy bonitos para trabajarlos Me encanta como viene así en forma como de pescado Pero se notan muchos colores Me encanta Luego de recortarles un poquito a los capuchones ya que venían muy largos Ya los podemos guardar en esta cajita Y así no se nos rayan nuestros pinceles y se mantienen más nuevecitos por más tiempo Y con esto terminamos de mostrar los productos que ellos me estuvieron enviando Para que yo los pruebe y les dé mi opinión Para que ustedes puedan conocerlos y saber si funcionan o no funcionan También quisiera mostrarles estos productos que estuve comprando En los días que fue el aniversario de ellos Estuve encargando algunas decoraciones para uñas Y así traer un poquito más de variedad al canal cuando hacemos los diseños También quiero comentarles que del 29 al 1 de diciembre por el viernes negro Ellos tendrán muchísimas ofertas en su tienda Así que si necesitan algún producto de ellos Algo que les haga falta Ya saben que pueden visitar la tienda Ellos seguido ponen muchísimos productos en oferta Y ya saben que aparte de los descuentos que tienen en sí los materiales Ustedes pueden obtener un 20% adicional de descuento Con el cupón que ellos nos han dado que es CEN10 Así que no se les vaya a olvidar pasar esos días por la tienda Y mirar los buenos descuentos que tendrán Cada producto que están allí en la tienda Así que de antemano muchísimas gracias por usar este cupón Que ellos nos han dado Ya saben que si entran a la tienda no se van a arrepentir Porque hay demasiados productos, herramientas En fin, muchísimos productos para nuestras uñas Como siempre en la cajita de descripción Podrán encontrar todos los enlaces de los productos que ahora les he mostrado Les dejo con las imágenes de los productos que estuve adquiriendo Y me despido no sin antes agradecerles por acompañarme Como siempre en un nuevo video También a Bordpretty por enviarme los productos que ahora estuve mostrando Ya que me encantan probar estos productos que son excelentes Y de buena calidad y muy económicos ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!